y ya 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 esta vez yo vengo solo homie me acompaña jmc ulti instinto mistake shaggall to much my capelli mr goutu boy and that's me jpp la marafia homie we are ready boy we are ready cause we are too low we are too we are too agarro I push my limit we are too low we are too we are too agarro I push my limit no tocando men y no pago nunca me limito sigo te abajando jmc jpp dando don't stop me porque vengo preparado you can never stop me que te constes soy la razón por la cual no por distance no es game over pero por this case you can never reach me I am ready man para lo que venga I got this on my bed like a black gap I am strong on the beat like a monster pequeño por fuera mayor por experiencia while I find the bully bully my nigga no hay límites cruz o frontera ya estoy dentro como la mesosfera soy un rapero tengo rimas homogéneas mi don't stop sabe que no tengo límites soy un rapper pero de la nvd jpp right now en la cruz today I am boss man you better rest what I do it even that dile que no puede con la capacidad cerebral oye y se lo pone reflíe quiere dar pero no puede soy un rapero completo el debe completarse no me limito men sigo golpeando I got you better head con el mazo dando no limit soy fuerte like comando I so far away mira como me las trago family boy mira como se molesta me subestimo now me llama alteza cuando canto bajan las cabezas opto por la paz pero tambien por la tierra cause we are too low we are too we are too I got a low I push my limit we are too low we are too we are too I got a low I push my limit Dios me protege me enfuga mis límites te puedes con esto entonces o dímite mírate yo no te gusto pues pírate estas en rega soma nego siéntate oh nego close you more nego close you more oh oh bitch like fuck this bitch bitch like fuck this bitch yeah ando mas cargado que un puto misil te dejo por los suelos yo soy smc ccd like cesareon si sabes que si voy a jugar contra el juego sentente tu fin rosa garo power yo soy ultra instinto me estas confiando me miras distinto toco corazones de tigres y leones de hace falta alturas o ponte tacones nego oh shit oh shit esto te queda grande esto te queda grande el hip hop esta hecho pa mentes pa mentes que sufren de hambre que sufren de hambre pideas con mi tinta no te fíes de mi pinta hago trap 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 bitch bitch grita nego remember the time mi esposo me puso aquí hoy todo esta fine porque got lo que es así never remember the time mi esposo me puso aquí hoy todo esta fine porque got lo que es así cause we are to blow we are to we are to agarre blow I push my lyrics we are to blow we are to we are to agarre blow I push my lyrics i push my lyrics